bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo podemos decirle qué onda con la nueva tienda cómo conseguir más llamas fichas y de todo de hecho me iba a tardar un poco más en hacer el vídeo pero la raza no está ahí cerebro el vídeo me voy a gastar las fichas bueno en esta parte si te das cuenta ya se lleva 3300 pero este es el modo pay to win aquí les voy a enseñar una lista las cuentas que ya llevan y cómo se le ha dado a esta cuenta la 1 karma 1 se ha dado en tiradas de por 10 ahí dice uso de tirada los dólares que se le ha metido entre 5 a 7 dólares y se ha conseguido 3300 llamas entonces ahí tengo la fernando fit to play que pues en esta parte está abro nuestra parte a ésta se ha abierto los cofres de dos en tres no entonces aquí nosotros hemos tenido 424 que aquí aquí está colocado no cero pesos no ha metido nada entonces ahí le vamos diciendo nos faltan algunas cuentas que checar vamos a ir sacando las que faltan y hay otra cuenta que también ya está que viene siendo la peso pluma que le dimos por 5 y nos en 466 no entonces salió más que el por uno de la fernando fit to play ya algunas llamas más nos vamos a cambiar de cuenta compa y algunos que ya tienen que tienen cofrecitos de todo eso pero algunos que tienen un fish entonces vamos a hacer unas tres pruebas una por 10 que es una refermando en la master pero lo vamos a hacer a un cambio aquí la vamos a poner por 5 vamos a darle por una estampa nalga no entonces ahí vamos compa porque permitamos saber pues si sale igual que las demás que las demás es bueno esperarse unos días o darle diario por 10 o cosas así bueno vamos a a colocar por mientras recuerde que el compañero de llamantes cuente de todo aquí tenemos compa viscóndero a esta la vamos a dar por 5 ya que igual que la peso pluma porque se hace esto para que vayas verificando cómo te podrías ver más llamas entonces está si te das cuenta nos quedan los 15 cofres que les dije ahorita sin meterle a mi dinero normal los inicios de sesión van los 15 lo normal no nos agarra los inicios de sesión malos cofres entonces normalmente yo he dado de diferentes maneras que me ha servido el 2 ves el 2 es bueno el 2 el 3 y el 5 pero lo que me dio mejor es el 2 y el 3 pero sinceramente pero de repente a no secando me entienden no secando pagarle el 2 y el 3 lo recomiendo yo por un momento para cazar el monstruo nivel 3 ok conseguimos 52 recuerden que esta cuenta que viene siendo la master pero pues le vamos a dar aquí no llevamos el conteo de fisia gente tiene que sale algo parecido abriéndolo de cualquier manera pero si me ha ido mejor el 2 y el 3 ahora 52 le vamos a dar del 5 en 5 vamos a hacer diferentes pruebas con 7 llamas recuerde que en una que se le dio por 5 bien de un peso por 1 lleva 466 tendría que salir o algo parecido y si no por 1 424 no tendría que salir menos de eso no entonces la candela hay dos recomendaciones en la parte de abajo dale por aquí ya va a aprender a quién pero buen rebote buen rebote y un por 2 ya nos dio 200 ya viene bien ok excelente vamos a la otra vez entonces como quieras darle tú yo a mí me ha funcionado más o menos no te voy a decir que de mucho ok aquí sacamos 300 ya van 500 ya hemos superado ya hemos superado a la peso pluma que le dimos como se iban abriendo los cofres así pues como vaya saliendo pues no se van 517 bro seguimos dándole ok no todo no todo va a salir sido ves lo que te digo después vamos a hacer combinaciones como el pasado domingo vamos a hacer otro vídeo de este tema ya analizando lo bien y todos los power no ok ahí casi se va por aquí va a ser bueno ese bien 80 nada mal nada mal seguimos no le bajamos no le bajamos al por 5 no lo cambiamos ok 40 más 700 ya vamos gente ok 1 por 2 bien 60 más sinceramente yo lo he calculado para darle como para el viernes sacar más de 1000 1 por 3 bien 120 va bien va bien gente es el por 5 si te das cuenta no le doy hasta acá hay horas sabes muy buena esta la sacamos más de 1000 bro 1100 así que podemos seguir igual a lo mejor cada cuenta carroso medio diferente pero te digo a veces nos sale 25 50 ok por el momento llegamos a nivel 2 llevamos 1200 entonces vamos a colocarlo en esta parte ya más o menos viste que llamas le dimos entonces nuestro pro 1200 y superamos casi el triple gente en 137 entonces parecer si es bueno ahorrarlo bro hay más te sale mejor el algoritmo así que ya sabe todavía me sobraron dos pero ahí lo voy a dejar porque no quiero cambiar porque no quiero cambiar el algoritmo está yendo bien entonces no quiero modificar entonces master pro sacó 1237 y lo hacemos para que miren entonces como si vamos de esta manera ahorrando nosotros pues en tres días que vamos pues pues puede que en una semana 10 días 15 días conseguimos la aventura recreativa pero no hay que no hay que dejarlo de este de que si vamos a conseguir todo se puede ser posible y está cabrón compa entonces vamos aquí y obtenemos esta parte no entonces vamos bien por el momento nos fue bien aquí entonces vamos a cambiar vamos a cambiar de cuenta bro aquí ya yo creo que ha abierto los cofres bro ya le he dado 2x2 por 3x2 y ya conseguí con eso más o menos 51 tiradas es parecida a la que tenía la maestra pero entonces vamos a ver mil 200 recuerde que ya hemos tirado uno por uno que viene siendo los granos y trupeños en los cuatrocientos veinticuatro ok vamos a hacer un chingo de tiradas vamos a hacer un chingo de tiradas yo lo que puedo decirles aquí raza es que no es muy recomendable darle por uno pero lo tenemos que hacer creo que voy a editar este vídeo ya es de 27 y enseñarnos unos pedazos darle por uno y hasta el final la neta la neta la neta es poco fastidioso darle de uno en uno ya nos faltan cuatro entonces ahí es un robot es 20 le vamos bien gente pero realmente no recomiendo darle así bro tú vas a ser sincero no era que salió 20 pero no pasa pues no me gusta a mí darle así la neta te arriesgas mucho de la mejor 5 y es mejor arriesgarse por más un poquito de una ropa que vamos dar 1 x 10 acuerdate pero nos salió mas o menos así que los salió tan mal ya agarramos ya tenemos una fase entonces así nos fue por uno realmente no no lo recomiendo de la mitad o la mitad como el por 5 640 ya más por un vamos a la otra cuenta así que aguantan un momento ya que aquí tengo que abrir los móviles pc pues es que en la cuenta en karma también no ha ido bien por 10 pero ese por 5 que le dimos ahorita estuvo brutal entonces la rey fernando diciendo esto vamos a ver qué pedo aquí creo creo que ya lo abrimos también por 2 y por 3 le damos 53 pero 53 modo free to play entonces vamos a darle vamos a darle por 10 aquí a ver si nos sale mejor y ahorita checamos todo puede pasar un 60 no estuvo muy bien en ese tiro que llevamos pero es un buen la neta ya te digo que depende depende como andes creo que le vamos a dar macizo aquí este fue bien este fue bien 320 realmente ahorita ya lleva pared ya superó el por 5 la peso pluma y la fernando free to play entonces ya quiere decir que hay que ahorrar hay que ahorrar ahora tenemos que ver si supera el por 1 o superar por 5 por 5 va a estar difícil pero todo puede pasar no tiene que ver si supera el por 2 y me gustó mucho bueno no está convencido no sé por 10 por un momento pero depende la suerte porque yo también ok 120 pues sinceramente todo al par de de la por 1 el por 10 697 entonces el que nos fue mejor es el por 5 carnal te das cuenta cuando le dimos cuando le dimos por ejemplo la peso plume el por 5 4.66 no fue bien así pero a esa le fuimos dando diario ahora la master pro nos pasamos de lanza el por 5 el por 10 no nos lo digo bien 57 es que también depende de la suerte pero creo que por 10 por 5 es mejor ya viéndolo bien la neta siempre te va a salir mejor y ahorrando te va a salir mejor sinceramente porque si te das cuenta en la peso plume que hice por 5 ahorrando me salió más y en la Fernando F2P y la Rey Fernando perdón la Fernando F2P y la estampa nalga salió mejor la estampa nalga ahorrando y pues la neta ya checando bien está mejor el por 5 lo salió mejor ahora el por 5 y el por 10 el por 1 no lo recomiendo sinceramente y la otra cosa es que ahorren gente ahorren brutalmente ahí le dejo las cifras uno se ha ahorrado otro no se ha ahorrado se ha gastado pero el por 5 la neta ha superado brutalmente que viene siendo la la maestra pro entonces ahí lo vamos a dejar guardado eso para cuando hagamos otro video yo creo que podremos hacer las mismas pruebas si quiere o le damos todo por 5 a ver como nos sale cada semana diferente y así yo sinceramente creo que le voy a dar si ya no hago video le voy a dar por 5 ahí me voy a quedar por 5 y por 10 de repente dale 1 por 5 dale 1 por 10 pero así pasa una maguita y pues espera que haya gustado el video gente ánimo y adiós así se consiguen más llamas ánimo